Bueno, pues ya unos días de un partido crucial para Gallos Blancos. Sí, creo que estamos preparados, ya preparándonos para el partido. Creo que hemos trabajado bastante bien. ¿Qué ha cambiado el equipo con la llegada del profesor? Creo que trabajamos más, pilota parada, estamos haciendo las cosas más claras para llegar a hacerle daño al rival. En cuanto a tu trabajo personal, ¿qué es lo que te ha pedido Sergio? Creo que ha sido fijo todo, ha cambiado bastante la situación. Creo que tratamos de jugar más hacia adelante, encarar más y tratar de llegar por los costados. Tú y Juan Castillo son los únicos jugadores de Gallos Blancos que tienen todos los minutos jugados en la Primera División en esta temporada. ¿Saliste perdiendo con este cambio? Es cuestión de trabajo, aún llega un director técnico y tiene sus funciones él y ahora creo que no me ha tomado en cuenta en el aspecto de que aún, no sé, he bajado un poco de ritmo. Pero bueno, sigo trabajando fuerte para seguir igual y encontrar esa meta de llegar a ser titular de vuelta. ¿Volante, defensa, qué es lo que tú preferirías? Ahorita estoy jugando creo que lateral, pero me gusta más jugar de carrilero. Físicamente el trabajar a doble sesión, ¿cómo lo están sintiendo o resintiendo ustedes? Creo que ahorita estamos trabajando fuerte y lo estamos sintiendo muy bien. Creo que es bien para todos, seguimos trabajando y para preparar mejor. Bueno, Adrián, ya dos semanas después de que se ha dado el cambio técnico, ¿qué les ha beneficiado la llegada del profesor? Creo que lo más claro es que ha cambiado una inercia positiva por obvias razones. Cuando llega un técnico nuevo, un equipo en el cual anteriormente no ha habido resultados positivos, se genera una inercia en el cual los que no han sido tomados en cuenta pues quieren competir, quieren una oportunidad, se les abre una posibilidad para poder ser tomados en cuenta y eso empieza a generar competencia y los que están arriba, pensando seguramente que tienen el puesto seguro, pues se empiezan a ocupar más y eso empieza a generar competencia. Entonces la llegada de Sergio no ha sido buena para generar un cambio positivo, una mentalidad positiva, pero en general viene siendo que se genera más competencia. ¿Los entrenamientos les ha visto que tocan más la pelota, que van de un lado a otro hasta poder llegar a la puerta? ¿Esto es algo que no venían haciendo con el profesor Carlos? No, lo que pasa es que cada entrenador tiene su sello, cada entrenador trabaja de diferente manera. Al final todos los entrenadores ganan y todos los entrenadores pierden. Ahí tiene mucho que ver la mentalidad de los jugadores, el seno del equipo que tan fuerte está. No quiere decir que no estemos fuertes, que por eso esté el equipo así. Yo creo que definitivamente cada entrenador cambia y es su manera de jugar. Hoy la manera, el sistema y la manera de trabajar de Sergio es salir con pelota desde atrás, tratar de tener más la pelota, porque si es obvio que cuando tienes más la pelota tienes más posibilidades de ganar, pero saberla tener hacia el frente, no solamente estarla pasando de lado a lado sin provocar algún daño. Me acuerdo, jugadores como ustedes, que ya tienen un tiempo en el equipo, pues han tenido mucho cambio de técnicos, ¿no? ¿Cómo sienten esta situación? Mira, yo creo que cuando ya tienes cierta madurez, el jugador tiene que entender que el entrenador que venga, si tú no manejaste una mentalidad positiva, no fuiste entregado durante todos los entrenamientos, fuiste honesto y todo, pues corres el riesgo de que ese hábito te vuelva a salir cuando venga otro entrenador. Creo que el jugador tiene que ocuparse más en ser profesional, venga quien venga, en trabajar siempre para estar bien, porque uno no sabe cuándo llega la oportunidad y es horrible tenerla cuando no estás preparado. Entonces, creo que el jugador tiene que enfocarse en ser profesional, en estar siempre atento, en cuidar su estado físico, porque cuando se generan cambios en el cuerpo técnico, pues es difícil, si no jugaste con uno, es difícil que vuelvas a jugar con otro. Adrián, ¿está prohibido perder, no? Por todo lo que cierra la situación del equipo, la situación porcentual y, bueno, la rivalidad que existe contra el equipo de Atlas. Sí, está prohibido perder, pero yo veo que está más prohibido bajar los brazos, todavía queda mucho camino, no hay que alejarnos, hay que tratar de no alejarnos y de acercarnos lo más posible, este sábado tenemos una bonita oportunidad, se va a intentar hacer otro tipo de fútbol, en el cual esperemos la gente, y ustedes lo entiendan que se van a tomar ciertos riesgos, pero en el cual se toman riesgos para mejorar, para poder hacer daño al rival. Lo que es bien cierto es que tenemos que tener un orden siempre y partir de ahí, pero el sábado va a ser una bonita oportunidad, y es un partido en el cual tenemos que salir a matarnos. ¿Alguien caló lo del desplegado? No, a mí no me interesa mucho lo del desplegado, y eso ha sido normal en todos lados, normalmente un león siempre manda a los borregos al frente, y bueno, en este caso mandaron a dos borreguitos a declarar, pero eso no me preocupa, yo me ocupo el sábado y veremos qué pasa el sábado. ¿Ganar este sábado olvidaría el mal inicio que ha tenido Gallos? No, no, eso no va a olvidar nada, creo que ni ganando el sábado tenemos que olvidar que todavía seguimos, si ganáramos el sábado y ya estuviéramos salvados sería otra cosa, se olvida todo, pero creo que no se ha olvidado nada ni se va a olvidar porque todavía, te repito, queda mucho camino por recorrer, y el sábado va a ser una bonita oportunidad. ¿En caso de perder el partido definiría el descenso, ya serían cinco puntos de diferencia? Siempre está la posibilidad de que ganes, empates o pierdas, lo que sí es que el jugador tiene que visualizarse antes de un partido siempre, ganar, 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 después del partido veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo analizas, Adrián, la situación esta especial de que ustedes tienen técnico nuevo, Atlas también tiene técnico nuevo, conoces a Tomás Boy, conoces a Sergio, quién ganará esta situación? Bueno, ahí ya también se genera competencia en el banquillo, tanto de parte de Tomás y de Sergio, ellos son entrenadores con mucha experiencia, mucho camino recorrido, sabrán cómo mover sus piezas, y lo que sí es cierto es que nosotros los jugadores tenemos que ponerle adentro, aparte de lo que los entrenadores te pongan, adentro de nosotros no tenemos que dejar de lado el amor propio, el orgullo y las ganas que tenemos de hacer un buen partido del sábado. ¿Cierto, Tomás Boy dijo que él tenía un plantel en el Atlas para ser campeón? Sí, yo creo que así tienen que pensar todos los técnicos, no tienes que estar pensando en mirar hacia abajo, por algo lo dijo, es un entrenador con mucha experiencia, le fue muy bien en Morelia, creo que si lo dices porque algo vio, es normal, los primeros se respetan, mientras que no dañen al equipo rival, creo que cada quien puede decir de su equipo lo que piense. Galles está obligado a no bajar los brazos, repito que esto es mucho camino por recorrer, y mi experiencia me dice que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia y tener mucha calma, porque todavía estamos muy lejos y hay que tener, hacen falta muchas cosas para hacer.